Música 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 Vengo de enseñanza, vengo de mi padre, también invítate en la vida, ando en la boviera, lo más importante, siempre va a ser mi familia, yo amo a los santos, y con mis compadres, así en el negocio, el tanto es mi socio, saludo a los creores, que nunca me dejan solos. Música Música Música